Preparándonos, vamos con este año que te reyes un poco vos que voy con la Berlina, la Coupé va a quedar parada, no, viste, voy a correr un par de carreras con la Berlina para, viste, a ver si la hacemos andar bien y bueno, la voy a vender. La Berlina que te dio tantas satisfacciones cuando la pusiste en carrera. Sí, fue mi inicio con la Berlina y bueno, y en el 18 logramos salir campeones con ella. ¿Por qué el cambio de auto, Beto? Teniendo en cuenta, bueno, que ya tenés dos campeonatos consecutivos, cambiaste el año pasado, corriste con el otro auto que lo vas a dejar parado ahora la Coupé y te volvés al viejo amor. Sí, sí, no, mira, realmente por eso, pero quiero hacer un poco de cartel, a ver si la logro vender, viste, y bueno, el año pasado las Berlina no figuraron y bueno, es un desafío para mí, a ver si este año la Berlina la llevo adelante. Subiste en los dos autos a ver cómo funciona uno, cómo es el otro, ¿qué hay que hacerle a la Berlina común para tener un auto de punta? Bueno, a la Berlina este año le han dado un poquito más grande los difusores de carburador que la Coupé y le han dado un spoiler para poner atrás, para darle un poco más de velocidad recta, que es lo que más sufre las Berlina, el tema de velocidad recta, viste, por la aerodinámica que tiene. No, pues son amplias, digamos. Exacto, amplias, son cuadradas, es un televisor. Así que vamos a ver qué hace, viste, cómo se comporta, pero vamos a tratar de mezclarnos ahí. Ya está todo listo porque, bueno, esto comienza entre el 14 y el 15, ya comienza. Exactamente, el 14 ya de, ahora de marzo, ya tenemos el sábado y domingo, tenemos serie y final. Beto, bueno, contame un poco también de Mario, si va a estar Mario, después seguramente hablaremos con él, pero... Sí, sí, por supuesto, hace un ratito se va de acá Mario. Mario va con la Coupé y si Dios quiere este sábado vamos a ir a hacer una prueba ahí donde vamos nosotros siempre a Tosquita ahí en el acceso, que tenemos una marca, a ver cómo andan los autos y, bueno, cargarlos y partir para el cabal en el fin de semana próximo. A defender el 1 y con cambio de auto, digamos, en este caso, ¿no? Sí, 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 con la Berlina y, bueno, vamos a ver, va a ser un año muy duro este, pero, bueno, vamos a ver si nos podemos defender. Por último, ¿sabés si hay algún otro auto de algún piloto de Maquena o algún otro piloto que se haya sumado a la categoría? No, 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 en la categoría nuestra no, no conozco de nadie acá que se haya sumado. Bueno, la mejor de la suerte y, bueno, que se cumplan los deseos con estos cambios de este auto de la Berlina que, bueno, que te ayuda a defender el 1. Sí, sí, realmente vamos a tratar de defenderlo y, bueno, y si no es así, cambiaré, me iré a la Coupé. Pero, bueno, agradecerle a todos los chicos, a Checolonea, a Cinti, Sazo, todos los chicos que me ayudan acá en Maquena. Así que, un abrazo a todos. En definitiva, le tenés fe al Rojito. Sí, le tengo fe, ¿por qué no? Pero, bueno, hay que probar. Es una, estamos ahí, vamos a ver que, una incógnita. Gracias. ¿Qué pasa?